En este vídeo voy a explicaros cómo podéis crear vuestro cuaderno digital en la aplicación Google Drive. Lo primero que tenéis que hacer es entrar en vuestra cuenta del colegio, que es la que tiene esta extensión, arroba.csegoviedo.com, esta que veis aquí. Yo ya he entrado con mi usuario de alumno y entonces accedo a mi Google Drive. De Google Drive, ya conocéis estas personas carpetas que tengo y a mí ahora lo que me interesa es ir a mi unidad. Lo primero que tengo que hacer es crear la carpeta que voy a compartir con el profesor. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo, en este botón nuevo, aquí es donde yo puedo añadir o crear todo lo que me permite. Las carpetas, subir archivos de mi ordenador o todas las aplicaciones de Google. Vale, entonces yo ahora lo que quiero es crear una carpeta. Entonces creo esa carpeta y a la hora de ponerle el nombre, aquí es importante nombrarla de la siguiente manera. Todo en mayúsculas. Poner mi primer apellido. Por ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo concreto. Por ejemplo, imaginaos que yo me llamo Gómez Martínez Paula. Pues fijaros que lo pongo todo en mayúsculas. Y otra cosa importante es que yo no pongo tildes. ¿Vale? Porque luego dan problemas al nombrar las carpetas o al exportarlas o lo que sea. Entonces pongo el apellido 1, mi segundo apellido, mi nombre y luego pongo el nombre de la asignatura. Por ejemplo, imaginaos que yo estoy en la asignatura de biología. Fijaros que tampoco pongo las tildes. Y luego pongo, por ejemplo, el curso. Por ejemplo, tercero. ¿De acuerdo? Entonces hay que poner mi primer apellido, mayúsculas, sin tildes, mi segundo apellido, el nombre, el nombre de la asignatura y la sección en la que estoy. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo apellidos compuestos? Imaginaos que yo, por ejemplo, me llamo Gómez Ladreda. Es mi apellido. Pues pongo simplemente Gómez Ladreda. ¿Vale? Este sería mi primer apellido, aunque sea compuesto. Pongo el segundo apellido, como siempre. Pongo el nombre y el nombre de la asignatura. Si fuese un alumno, por ejemplo, de cuarto C, pues pondría cuarto C. Fijaros que todo en mayúsculas. ¿De acuerdo? Y ahora le daría a crear. Si, como este vídeo tutorial que estoy haciendo, quiero que valga para todos mis alumnos, pues imaginaos, por ejemplo, que soy un alumno de bachillerato internacional. ¿Cómo tendría que nombrarlo? Pues fijaros, los alumnos de bachillerato internacional tienen que nombrarlo de la siguiente manera. Ponen su primer apellido, segundo apellido, nombre, y luego el nombre de la asignatura es iBiología. Aquí jugamos un poco con el IB, que son las iniciales de la organización. Entonces es iBiología. Y luego es importante poner las fechas de la promoción en la que cursas el bachillerato internacional. Con bachillerato internacional son dos años o dos cursos. Entonces, por ejemplo, si tú fueses alumno ahora de primero de bachillerato internacional de biblia, pondrías 16, que es el curso en el que empiezas, guión 18. Es el curso en el que acabas. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que tú empiezas el bachillerato primero de bachillerato internacional en el curso académico 2016 y acabas en el 2018. Me parece más práctico hacerlo así que poner primero de bachillerato internacional, porque entonces el año que viene tendrías que cambiar el nombre al carpete y poner segundo. De esta manera, tú sabes que empiezas en el 2016 y acabas en el 2018. ¿Y qué pasa si fueses alumno de segundo de bachillerato o de primero de bachillerato? Pues harías lo mismo. Pondrías tu primer apellido, tu segundo apellido, tu nombre y luego pondrías biología. Si eres de primer bachillerato, sería biología y geología primero bach. Si fueses alumno de segundo de bachillerato, la asignatura se llama solo biología. Entonces pondrías apellidos, nombre, biología, segundo bach. ¿De acuerdo? Y así ya, desde tercero de la ESO hasta segundo de bachillerato, he explicado cómo se nombraría tu carpeta. Vamos a crear, por ejemplo, aquí, imaginaros que este es un alumno. Bueno, pues dejamos esta alumna de segundo de bachillerato y creamos la carpeta. Entonces, automáticamente, aquí te aparece en tu unidad, ves que estoy en mi unidad como alumno, me aparece una carpeta que tiene mis dos apellidos, mi nombre y la asignatura que curso. Bien. Ya tengo creada mi carpeta. Aquí es donde voy a meter todo lo que yo haga. Pero claro, esta carpeta, ahora mismo, yo soy el propietario, el alumno, y nadie la puede ver. Entonces, esto no sirve para nada para el profesor. Entonces, para que el profesor la pueda ver, yo la tengo que compartir con él. Entonces, ¿cómo se hace esto? Voy a este icono de aquí que pone... ¿Ves que además cuando pones el cursor encima? Aquí lo ves. Pues ves que se te avisa, ¿no? Te dice, esto es para compartir. Yo le doy. Y aquí se me aparece, se me abre una pestaña que dice, compartir con otras personas. Es muy importante este botón que está aquí. ¿Ves aquí? Este de aquí. Porque aquí pone que si lo que puedes, lo que le dejas hacer a la persona que lo que compartas. Si lo puede editar o lo puede solamente leer. En este caso, interesa que el profesor pueda editar. Porque así puede, pues, subirte algún documento, corregir, escribirte tus documentos, corregirte cosas. Si solo me dieras permisos para ver, entonces, pues, esto no te haría mucha utilidad. Porque yo solo podría ver lo que haces, pero no podría corregirte. Entonces, le damos permisos de editar al profesor. Y aquí ponemos el correo electrónico del profesor. En este caso, es Pablo.cuesta. Aquí lo tienes. Es arroba ese guionacio punto com. ¿De acuerdo? De esta manera, la carpeta es tuya y yo puedo editar y escribir en ella. ¿Vale? Es muy importante esto de aquí. Que cuando crees carpetas, le des permisos de edición. Entonces, ahora le das a enviar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, lo que ocurre es que ya me has compartido esta carpeta. Bien. Y ahora ya tengo esta carpeta compartida con mi profesor. Bien. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues ahora lo que hay que hacer, y esto es muy importante, es crear un árbol de carpetas o de subcarpetas. Entonces, fíjate que aquí este icono, ves que este icono, que por ejemplo es de una de las clases que yo tengo como alumno en Classroom, está en gris. Y aquí, si te fijas, aparece el dibujito de una persona. Esto quiere decir que esta carpeta yo la he compartido. Luego, voy a ir a mi cuenta de profesor para que veas qué es lo que yo veo de lo que tú me compartes. Bueno, entonces, la segunda parte importante es, una vez que yo tengo la carpeta, es organizarla. Entonces, ¿cómo se organiza carpeta? Le doy doble clic y ahora aquí está vacía. Pero es muy importante crear carpetas dentro para que organizes todo tu trabajo y tu material. Mira, ¿qué carpetas tienes que crear? Bueno, pues como mínimo cuatro carpetas. Entonces, ¿cómo se crean carpetas aquí dentro? Pues igual que creaste la primera. Nuevo carpeta. Entonces, la primera carpeta que vas a crear se llama trabajo diario. ¿Vale? Aquí ya puedes escribirlo en mayúsculas o en minúsculas como tú quieras. Entonces, aquí automáticamente le crea esta carpeta. Y fíjate que esta carpeta también tiene este icono por el aspecto que le sale la personita. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, fíjate, si vamos aquí a compartir, que por defecto, ¿veis lo que pone aquí? Pone que esta carpeta sea compartida con el profesor. Esto es una de las ventajas de Google Drive. Y es que, además, con permisos de edición. Bueno, si vas, por ejemplo, aquí a la pestaña avanzada, es aquí, pues te dejaría ver que tú eres el propietario, el alumno, y la estás compartiendo con el profesor que tiene permisos de edición. Tú aquí le podrías cambiar los permisos. ¿De acuerdo? Podrías dar la propiedad, ver, o una caducidad, por ejemplo, decirle, bueno, pues yo lo voy a compartir solo durante el curso. Pero ahora, bueno, yo esto no nos interesa. Nos interesa que lo dejes así. Lo que te decía es que lo interesante o bueno de Google Drive es que si yo creo una carpeta como es esta, con mi nombre, y le doy permisos de compartir con una persona, todo lo que cree dentro de ella, por defecto va a tener los mismos permisos. Es decir, todas las carpetas que tú crees dentro de este cuaderno digital tuyo, si a mí me das permiso de edición en esta carpeta, pues yo ahora puedo todo lo que tú tengas aquí dentro, ya no hace falta que me vayas dando permisos a cada carpeta, sino que por defecto ya las tengo. Entonces, esta es la primera carpeta que tienes que crear. La segunda carpeta que tienes que crear es una que se llamará Informes de Prácticas. Aquí vas a ir metiendo, ya te lo explicaré en clase, todo lo que vayas haciendo cada día, las actividades, lo que vayas haciendo. Aquí meterás, como su nombre indica, todos los informes y las memorias de las prácticas que vayas realizando. Otra carpeta que quiero que creas es una que se llama Mis Apuntes. ¿Qué va a tener esta carpeta? Bueno, pues esta carpeta tendrá, por ejemplo, si el profesor te envía unos PDFs, o te envío imágenes, o te envío recursos, pues tú los puedes ir guardando aquí. Incluso si tú encuentras cosas por internet que dices, oye, esto me sirve para estudiar, pues lo añades aquí, ¿vale? Pues hay imágenes, enlaces, lo que sea. Y luego, otra carpeta que me parece que es interesante, que crees, es una que sea Otros Materiales. ¿Por qué? Bueno, esta sería como la carpeta Varios, que a veces tenemos, yo me gusta utilizarla esta, porque aquí hay veces que hay cosas que yo quiero guardar, que no son ni apuntes, ni prácticas, ni trajo diario, y entonces no sé muy bien dónde meterlas, entonces yo las meto aquí. Dentro de esta, de otros materiales, pues te imagínate que a lo mejor dices aquí, bueno, pues quiero crear una que sean, pues yo qué sé, fotos, ideología, ¿vale? Y quiero crear otra, que se llame, pues yo qué sé, enlaces interesantes. Bueno, pues la crees, ¿vale? Esto de las carpetas es gratis, entonces puedes crear todas las carpetas que quieras. Es más, yo te animo a que tú organizes tu cuaderno digital con muchas carpetas y subcarpetas, porque así yo creo que todo es más limpio. Si por aquí empiezan a aparecer documentos sueltos, PDFs, imágenes, entonces para mí me parece que es un lío y que esto no te ayuda. Es mejor que aquí haya carpetas, entres en una carpeta, haya subcarpetas, dentro de cada carpeta aquí estén los archivos, ¿vale? Todo ordenadito. Esto te ahorrará mucho tiempo. Bueno, pues estas son las cuatro carpetas que tú tienes que crear, ¿vale? Y que por defecto, como ves aquí en el icono, ¿vale? Están compartidas con tu profesor. Ahora voy a explicar una cosa que solamente es para alumnos de bachillerato internacional y es, si eres alumno de bachillerato internacional, solamente si eres alumno de bachillerato internacional, tendrás que crear además una quinta carpeta que se llama evaluación interna, ¿vale? Dado que uno de los requisitos de bachillerato internacional es que tú crees una práctica, diseñes una práctica y eso va a constituir tu bachillerato internacional. Entonces esta carpeta de aquí, recuerda, solamente la creas si eres alumno de bachillerato internacional. Si no, con estas cuatro, ¿vale? Con estas cuatro es más que suficiente. Como mínimo, tú luego acuérdate que creas todas las carpetas que quieras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a explicarte otra cosa y es, ¿qué pasa si yo quiero crear aquí dentro, dentro de mi portfolio, quiero crear una carpeta que solo la vea yo y no la vea el profesor? ¿Lo puedo hacer? Por supuesto. Mira cómo se hace. Yo creo una nueva carpeta. Imagínate que le llamo mis cosas. ¿Vale? Y esta de mis cosas, pues son cosas que yo voy poniendo ahí, cosas que encuentro, pero esta no quiero que la vea mi profesor. Entonces, fíjate, por defecto, si vamos aquí al botón compartir, ¿vale? De la carpeta mis cosas. Fíjate que por defecto está compartida con el profesor. Pero si yo le quiero quitar el permiso, bueno, pues voy a, viste que voy a funciones avanzadas y aquí, ves que está con el profesor, pues simplemente podría, pues esta quiero que solo la vea el profesor o simplemente le digo que no la vea. Entonces, fíjate que ahora simplemente tengo que guardar los cambios, guardo los cambios y le doy OK. Fíjate que esta carpeta, bueno, que lo vamos a ver ahora. ¿Ves? ¿Ves cómo esta carpeta ha dejado de tener el icono de la personita? Sin embargo, las demás lo tienen. ¿Esto qué quiere decir? Pues que esta de todo mi porfolio, el profesor va a ver estas cinco carpetas y esta no. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera aquí tú puedes poner lo que te dé la gana y solo lo ves tú. Incluso, y ya realizando un poco más el rizo del tema de compartir los permisos, imagínate que yo tengo, fíjate, este es mi cuaderno digital. Tengo las cinco carpetas que el profesor me ha dicho que comparta con ella. Tengo una carpeta que es solo para mí. Imagínate que tenemos que hacer un trabajo en grupo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues yo hago una carpeta que se llama, por ejemplo, trabajo en grupo 1 y fíjate que por defecto, fíjate, trabajo por defecto, le va a dar los permisos que tiene la carpeta en la que se aloja. Es decir, ¿quién podría ver esta carpeta? Yo ahora, para ver con quién la comparto, fíjate que le he dado, voy a ir para atrás, por si acaso, mira, para ver quién ve esta carpeta, voy a este botón de aquí. Aquí es donde yo veo, en este botón, donde yo veo con quién la comparto. Entonces, le doy aquí a compartir. Y veo, me he desconectado. A ver, me se vuelve, ahí. Entonces veo que la tengo compartida con Pallwester, pero digo, no, esta carpeta no la quiero compartir con el profesor. Entonces voy aquí a avanzada, ves que aquí hay un botón que pone avanzada, ¿vale? Que serían como las funciones avanzadas. Le doy y digo, le quito el permiso al profesor, guardo los cambios, ¿vale? Y se lo quiero compartir con dos compañeros de clase. Bueno, pues entonces, por ejemplo, pongo, pues con este, por ejemplo, este alumno, ¿vale? Y con otro alumno, por ejemplo, a ver si hay alguna María, pues mira, una María, ¿vale? Y entonces, y les doy los permisos que yo quiera. Si ellos van a meter cosas en esta carpeta y poder escribir en documentos y tal, yo creo que lo más interesante es darle permisos de editar. Entonces, fíjate que esta carpeta dice aquí que solo tú tienes acceso, o sea, el alumno, y las dos personas a las que tú has invitado con permisos de edición. Aquí te permite, fíjate que este click te permite que, cuando tú compartes una carpeta, les envíe un correo electrónico a las personas diciéndoles que te acabas de compartir. Yo esto lo dejaría activado porque es interesante. Incluso podrías añadir un mensaje. ¿Qué mensaje puedes poner? Pues decir, chicos, coma, esta es la carpeta en la que vamos a trabajar juntos esta tarea, ¿vale? La tarea que nos han mandado, el profe. De esta manera, compartes la carpeta, les manda un correo electrónico y ahí les explicas, ¿vale? Si yo le diese a enviar, pues entonces, ¿vale? Ya estaría. Yo aquí voy a dar a cancelar porque, bueno, no quiero mandar correos a nadie. Resumiendo, así un poco los conceptos, que espero que no te hayas perdido. Tengo mi carpeta digital. En ella creo las carpetas que el profesor me ha mandado, que son estas, esta y esta, ¿vale? Si no soy alumno de bachillería internacional, solo necesito estas cuatro carpetas. Si soy alumno de bachillería internacional, creo esta quinta. Y luego, además, puedo crear las carpetas que yo quiera. Si quiero, creo esta carpeta, por ejemplo, solo conmigo. Y si quiero, creo esta y la comparto con quien yo quiera. O lo creo más adelante. Bueno, con esto ya tenemos explicado todo el tema de las carpetas. Entonces, una vez que yo haya hecho esto, ¿qué ve el profesor? Bueno, pues ahora vamos a ir. Este es mi bandeja de correo electrónico. Yo aquí ya estoy. He iniciado sesión con la cuenta del profesor. Entonces, fíjate, a mí me ha llegado un correo electrónico de esta alumna que acaba de crear y me dice una invitación para colaborar. Si yo le doy, veo que me dice el alumno este, Pablo Cuesta, aunque no es el nombre de esta chica, pero bueno, aquí hice 10 porque este soy yo, Pablo Cuesta alumno. Entonces, un alumno te ha invitado a colaborar. Si yo le doy a abrir, se me abre mi Google Drive. Y en mi Google Drive, ahora en cuanto cargue, yo voy a ver, ¿veis? Que en la carpeta compartido conmigo, ¿veis? Aquí que aparece compartido conmigo. Esta carpeta es la misma que esta. ¿Veis? Compartido conmigo. Bueno, yo le doy aquí a compartido conmigo y me aparece la carpeta de la alumna. Y fijaros que yo aquí solo veo, ¿veis? Que solo veo las 5 carpetas que ella comparte conmigo. ¿Veis? Aquí hay solamente 5 carpetas. Sin embargo, mirad, voy a ir al... Este es el correo de la alumna. ¿Veis que aquí está el arroba CSI Oviedo? Fijaros que la alumna tiene esta carpeta y esta otra carpeta, mis cosas, y trabajo en grupo, que aquí a mí no me aparecen porque no las ha compartido conmigo. ¿De acuerdo? Es una manera, decirlo, de que estas dos carpetas de la alumna están a salvo del profesor, en este caso, o a salvo de otros compañeros. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, yo ahora como profesor ya tengo a esta alumna, ¿vale? Y yo ahora, esta alumna, pues la puedo, ¿veis aquí? Le hago clic y yo quería con esta alumna, pues la añadiría a mi unidad. Le doy a añadir a mi unidad y entonces automáticamente yo puedo organizar este portfolio. Para que veas una muestra como lo tengo yo organizado, pues mira, aquí en mi unidad, por ejemplo, si voy a la asignatura de biología de cuarto de la ESO, pues ves que yo tengo una carpeta, esta carpeta que se llama Porfolios Alumnos Biología Cuarto del curso pasado, 15 y 16. ¿Qué tengo yo aquí? Pues mira, estos alumnos han compartido todos conmigo su carpeta digital y entonces, yo ahora, fíjate, que los tengo a todos aquí. ¿Ves? Estos son los alumnos del año pasado. Veis aquí la importancia de que tú, como alumno, cuando crees una carpeta pongas el apellido, los dos apellidos y el nombre y luego el nombre de la asignatura. ¿Por qué? Pues porque así a mí me salen ordenados alfabéticamente y a la hora de corregir, por ejemplo, de buscar a un alumno, para mí es mucho más fácil porque yo tendría una sección, aquí estaría una sección de alumnos y los tendría ordenados alfabéticamente. Veis aquí, pues Ramón Bustillo Blanco, pues veis, Bustillo Blanco Ramón, aquí, como veis, es otra manera de nombrar que despedía el año pasado, pues en espacios y como tú no, pero bueno, tú acuérdate, ¿vale? de cómo lo has creado porque ya lo tienes creado, ¿vale? con esta democlatura que te decía yo aquí, ¿de acuerdo? Ahora estoy en mi Drive y aquí ves, pues como tengo yo organizado mi cuaderno del profesor, por decirlo de alguna manera. Si te muestro, por ejemplo, de Biología del Bachelato Internacional, pues ves que yo tengo aquí, ves, la promoción que empezó en el 2014, aquí tengo sus porfolios, ves, tres alumnos y tengo, por ejemplo, la promoción que empezó en el 2015 y acabó en el 2017 y aquí tengo sus porfolios que aparecen los alumnos. ¿Ves? Por ejemplo, si yo entro en este alumno, veis, ahí tiene su evaluación interna, materia de trabajo, memoria de prácticas, aquí va poniendo más cosas, él tiene uno que son temas, aquí tiene dos infografías, cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí lo voy a hacer prácticas, pues ves, luego él va creando subcarpetas para cada práctica, porque luego tú entras, por ejemplo, en una práctica y a lo mejor hay pues varias cosas, ¿no? Es fotos, un borrador, esta es la manera, esto por ejemplo es un ejemplo de un buen cuaderno digital que está organizado en carpetas, subcarpetas y está todo colocadito. Esto favorece y ayuda mucho al alumno a organizarse y no perder tiempo y al profesor a encontrar aquello que tiene que corregir o que quiere mirar. Bueno, pues espero que te haya ayudado, vuelvo a la visión del alumno, del correo del alumno y si tienes alguna duda pues me lo dices y te echaré una mano encantado.